Justo a partir de la lista de los 20 nombres completos más frecuentes publicada en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, una persona solicitó a ese sujeto obligado la lista completa de los nombres más frecuentes en el padrón electoral y su número de incidencias. Determinamos que el agravio hecho valer ante este instituto, por supuesto que resulta fundado. El padrón electoral es la base para brindar certeza sobre los resultados de las elecciones, al permitir revisar los índices de registro de votantes en un área geográfica determinada. Esta ponencia somete a consideración de este órgano colegiado revocar la respuesta del Instituto Nacional Electoral e instruirle a efecto de entregar la lista completa de los nombres más frecuentes registrados y su número de incidencias en el padrón electoral.